Que whats up amigos de Youtube aquí de Chosen One reportándose para un nuevo video y estamos aquí nuevamente en The Binding of Isaac Afterbit Plus este video lo grabo a continuación del anterior y si han visto el anterior dije que iba a desbloquear a los personajes que de momento podemos desbloquear ahí tenemos a Lilith que ya para el siguiente video vamos a jugar con ella una partida normal bueno hard, entiendo bueno y nos falta Samson el cual vamos a intentar desbloquear ahora y me apetece jugar con Cain a ver si puedo lograr desbloquear a Samson y vamos allá espero lograrlo a la primera ok, dos pisos sin recibir daño o sea básicamente hay que jugar bastante concentrado si en algún momento me notan que hago silencio así es porque estoy intentando concentrarme lo más posible y como alguno de ustedes sabrá hablar y jugar al mismo tiempo no es tarea fácil aquí tenemos otra llavecita uy, 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 estos me la van a liar de momento no, de momento no, uy, por favor solo dos pisos solo dos pisos solo eso necesito vamos, uy joder, que todo el tiempo hay pendiente a que si me dan, a que si no esta, esta, esta es una partida de de NOOOOOO rayos bueno vamos a empezar de nuevo perdón por el grito tal vez si estuvieran si estuvieran con los con los cascos o los audífonos pues probablemente les rompí el timpano pero bueno joder mira que lo veía venir no sé por qué tenía esa sensación de que ya en esa sala se acercaba mi perdición joder bueno vamos a ver si en esta tenemos más suerte espero que sí no sé si cuenta si me quitan no, 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 no si me quitan igual es daño pero pensaba igual que no contaba si me quitaban corazones azules pero no, no tenía mucho sentido porque es sin que me hagan daño independientemente del corazón supongo supongo yo vaya bueno de momento no nos han golpeado es un comienzo y bueno que tal uy 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 y que tal les va a mi me va bien me va bien aquí tenemos el piggy bank por si acaso nos dan que no sea de balde ok espero que el boss no sea un boss ahí todo 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 difícil y uy verdad siento que quería llevarme disculpas por tener que ir atrás pero quería llevarme esto y la sala secreta está acá ¿no? hola uh si aquí ok probablemente está uy uy ragman no no podía salir otro no un monstruo quizá un pin es que el estar pendiente a las arañas a la cabeza a que dispare joder bueno pero vamos poquito a poquito suave suavecito vamos ahí de momento vamos bien uy uy ese estuvo bastante cerca no no me invoques más joder que con una está bien uy el corazón el corazón creo que me va a dar un infarto joder joder vamos no siento ninguno no no pero que está pasando que tortura vamos 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 si bien joder no me podía haber salido algo mejor no vaya bueno aquí tenemos nothing nothing like you I'm all like you claro claro me encanta el sonido que hace la caca cuando la ves Ok, de momento vamos bien No hemos recibido ningún tipo de daño físico Psicológico, psicológico sí Yo ahora mismo estoy traumado Y mi Kokoro no creo que resista mucho Bueno, se imaginan que esté a punto de pasarme algo Y que por esto no me pase Eso estaría bien, estaría bien Quizá, estaría bastante bien Y bueno, de momento no ha salido nada peligroso Que pueda poner en riesgo la partida Dos trinkets Me apetece llevarlo Uy, aquí es cuando la cosa se complica Y yo recibo el golpe de aquel cuando se... Uy Que tortura Que hice yo para recibir esta tortura Bueno, ya lo más difícil pasó Bien Esta sala es fácil también Nos queda como mucho un par de salas Y... Bien Ok, necesito... Seis mineras Por eso no lo voy a conseguir yo Vamos, vamos Uy, nada más falta el boss Vamos Yipi, calle Y creo que está aquí la sala secreta Bien podría tener... Por favor Bien podría tener un montón de bonitas Sí Madre mía Ahora voy a pedir mis deseos en voz alta Quiero un trinket ahí Que me aumente el daño ¿Se imaginan que pasa eso? No Ya sería demasiado Y me llevo esto Ok Vamos bien Un daño 50-50 Y este Este la puede liar Quizá 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 Sí Pero no No vas a hacer nada Parguelón Uy 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 No Joder Que me va a dar un infarto Vamos Vamos a empujarlas No 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 puedo Uy 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 Vamos 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 Desbloqueado Samson Uy Uy Hay dos aumentos de daño Si Si no tenía No estaba conforme con mi daño anterior Ahora tengo doble aumento Samson Uy Al segundo intento Bien Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Me lo llevo Total Para Para lo que llevo ahora mismo Mejor Mejor es esto Aunque No se que hace Te pone un escudo Quizá Y ahora vamos a jugar esta partida Sin que nos den golpes Fíjense lo que les digo Sin que nos den una sola vez Eso está difícil Probablemente no lo logre Probablemente Pero Hay que tener fe La esperanza es lo último que se pierde No Ok De momento vamos Excelente Lust Lust Es Lucuria Si no me equivoco No me equivoco Claro que no Davirus Davirus Nos Lo llevamos Ya me estoy imaginando Yo como me la podría Enviar Uy Uff 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 Las simples fogatas Esas Ya me lo imagino yo Si Quédense por allá No vengan para acá Aquí no hay nada Nada interesante Que ver Oh Hay Hay enemigos Campeones Que sueltan cartas No sabía Creo que es la primera Ok Vamos a probar Que hace eso Que hace eso No No recuerdo Bueno Lo que sea que haga Bueno Ahí está Luego de que vence a este Voy a revisar un momento Que hace esto Déjenme revisar Oh Ya sé Que es lo que hace Hace el efecto De De varios 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 Items Juntos Como El compás Todo eso Por el piso En el que esté Los efectos Del compás Treacer Map Map Of Secrets Si no me equivoco Es así Madre mía El inglés Pero prefiero esto Jeje No lo voy a pensar Dos veces Yo prefiero eso Sip Vamos a usar Esto No me interesa Madre mía Madre mía No conforme Con tres aumentos De daño Recuerden Nuestra meta Hola Madre mía El esquive No recibir Daño Bueno Como les iba diciendo Hace el efecto De Esos items Que básicamente Te revelan En el mapa Pero No sé Muy bien Si te hacen El efecto De todos Al mismo tiempo O uno Vamos a decir Cada vez Que lo utilizas Si es que Con solo ver El libro Se podía Deducir Más o menos Pero Bueno Ahí está Algo nuevo Que 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 Aprendí De Ares Speed Up Bien Joder Esta partida Pinta Bastante Bien Me gustaría Abrir Aquello Pero Necesito Una Bomba Bomberman Préstame Una Bomba Uuuuuh Uuuuuh Que Pensaban Que me iban A hacer Todo El lío Vamos Vamos Ahí 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 Solo Queda Uno Y Ok Casi Tengo El item Aquel Recargado Para Usarlo Nuevamente Esto Es Básicamente Una Granja De Corazones Puedo Decirlo Así Uy Cierto No Tengo Bombas Eje Ehm Bueno No Tengo Bombas Si o Sin Bombas Una Bomba No Estaría Mal Bueno Con Este Generador De Corazones Me Lo Voy A Guardar Me Voy A Guardar Las Monedas Para El Siguiente Sol Como Les iba Diciendo Con Este Generador De Corazones Podremos Hacer Bastantes Tracos Interesantes Vale Aquí Tengo La Bomba Que Quería No La Voy A Utilizar Abajo Porque Eso Implicaría Usar Dos Bombas Para Poder Abrir El Cofre Bien Joder Que Partida Ya Ya Vienes Tú Ya Vienes Tú A Dañarme Mi Meta Y Mis Cosas Por Favor Déjame Déjame Tranquilo Déjame Ser Feliz Estoy Tratando De Concentrarme Ahí Bien Tenga Bien Ya Mitad De Vida Cuidado Cuidado En serio No Pero Que Injusto Joder Eso No 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 Es Justo Que Me Salga Debajo Que Rabia Man De buenas a primeras vamos a entrar aquí Bien 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 Esto Si Esto Si Y Temperance Lo voy a usar Aquí Y Vamos a darle Bueno Esto Va a generar Moneditas La verdad No me importa ir a medio corazón Porque tengo bastantes corazones De los otros Esto El chills Heard No Se Muy bien Que hace Creo que invoca Steven Tal vez O eso es No Eso es Las Tripas Esas Que son Un trinque Bueno Me da rabia Lo de Lo de hace un rato Porque Iba bastante bien En cuanto a la meta De No recibir Daño Uy No En serio Pero si estaba Lo suficientemente lejos Tongo Me gustaría No se que me gustaría La verdad Voy Bien De Todo Diría yo Rango Quizá No se No se yo Muy bien Pero Voy Bastante bien Déjenme pensar Oh Un tear delay No estaría Nada mal Se imaginan Bajarlo A 5 Uy Eso Estaría Interesante Uy Yo Yo no quería Decir nada Pero es que Yo tengo que abrir Estos cofres Yo no puedo ver Un montón de cofres Y dejarlos así De momento ya Recuperamos lo que perdimos Que eran Dos bombas Uy No Dos bombas Y dos llaves Y Bien Más que recuperado Y claro Yo ahí Haciéndome daño Como que No quiere la cosa Y no se Que fue lo que me aumentó El daño Cuando El patch Si el patch Que es como la habilidad Especial de Sansón Que al recibir daño Te enfureces Y te aumenta el daño Bien Está bien Vamos 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 Bastante fácil Este Boss 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 Room Podríamos llamarlo No No La sala Del boss Es No se Bueno Vamos a llamarlo Oleadas De jefes Por cierto Quería ir Antes de continuar Aquí Disculpenme Si se les hace Un poquito Pesado Que tenga Que estar Regresando Pero Bueno The emperor Esto lo voy a guardar Si No me sale Nada mejor Lo voy a guardar Para el útero Bueno Esto está Un poquito Un poquito Incómodo Pero Un poco Nada más Vamos Bien Uy Uy Si no hubiese Sido Por La Máscara Esta Me hubiera Quitado Me hubiera Hecho Daño Aquí tenemos The moon Power Field Y esto es Usemos The moon Explota Aumenta La probabilidad Vamos a ver Que traje Dos Tenemos A ver Si hay Alguno Que esté Que esté Ahí Todo Flama Ok Efectivamente Por ahí Abajo Se continúa Si el boss O no Quizás no Y encontré Es la sala Es la sala Dorada No De momento No Vale Está aquí Tal vez Pero es grande Este No es XL Ni Leybrim Ni La maldición Del laberinto No entiendo Yo muy bien A qué se debe Este gran Tami Suenaba un poco feo Eso Pero Jeje Uy 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 Como lo esquive Ahí No sé Ni cómo No sé Ni cómo El Pokego Bueno Que no sea Por Guardar Las monedas En serio Y justo Siempre que Tengo Un montón De monedas Apenas Le doy Dos O tres Y Pa Ya No me permite Entrar más Joder Que yo quiero Mejorar El Shop Ya Para que Pueda ser Mejor Fuerá A ver Mejores Ítems Pero Pero No No Tengo Llaves Olvídenlo jajaja ¿rele nega? ¿rele? ¿rele? ¿en serio? bueno, voy bien voy bien, la verdad me vale me vale como dicen por ahí me vale mmm, eso mismo, eso mismo y creo que si si me hago baño en la se me quita el corazón leal de corazón angelical, creo que si uy en serio ay que me pincho ja vamos el primero destruido el segundo, el segundo, el segundo el segundo listo y está por acá quizá no aquí tal vez yes en serio bueno, ya no me lo van a poder quitar jeje y vamos a donar uy a ver si nos sale no se que podría querer la evi bag quizá la verdad me da lo mismo que me salga el aumento de vida o la evi bag igual lo tomo o quizá no me salga nada y me timo mmm puede ser puede ser si puede ser si puede ser ok voy a ponerlo en cámara rápida voy a ponerlo en cámara rápida que timo podría esperar a mmm 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 caminando 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 y hemos llegado que podrían haberme dado algo o sea no 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 que si también pero podrían podría haberme esperado a los corazones que suelta el boss normalmente luego de que uno lo vence pero es que me da una flojera que flipas droid rage bien la cupis head y el otro mmm ya con cuatro corazones tengo suficiente voy a tomar esto voy a hacer asi y no se si tomar esto si lo tomo lo uso lo uso me y me llevo esto por futuros tratos bien todo bien de momento de momento todo bien y no se yo de momento tampoco necesito nada si un un tir delay sería lo que me faltase para estar nítido quizá que me baje a cinco el el tir delay jeje ya eso sería mucho pedir pero que no se diga que que no lo pedimos vaya eh 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 what ok las estrellas bien y el emperador usamos esto usamos esto cogemos esto y usamos esto vaya vaya uy jeje me asuste con el con el murciélago porque pensé que me había salido uno enfrente y digo pero 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 que uy no me había fijado que será enemigo enemigo que era un enemigo pensaba que era el murciélago eh un tir delay por ahí no para mi para 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 la saca no 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 me lo van a dar uy madre mía madre mía madre mía el bis joder ese ese si es ese si lo peta ese de ese es de los pocos compañeros que no ya lo mataron el bis en memoria de bis en memoria de bis adios bis te voy a extrañar joker me lo llevo si no me sale ahora lo uso lo uso y ya está y ya está what porque se va como what what nunca me había salido algo así que fuera como invocando moscas que al golpearlo sacar a moscas que interesante vamos y ok hay otro corazoncito ace of clubs no me interesa para nada y ahí allí 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 donde una bomba yo yo veo muchas cosas juntas y yo tengo que 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 poner una bomba tengo que poner una bomba es que si yo veo un montón de de cosas juntas tengo que poner una bomba aunque no salga nada uy 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 uff 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 al borde venga que te mato de frente como todo un macho ahí hay que aprovechar 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 y listo por lo menos ya nos libramos de uno y ya del otro bien noventa y nueve monedas madre mía en serio más monedas y me gustaría entonces encontrar el shop y comprar todo lo que hay en él porque bueno tengo para hacerlo oh oh no me cago en todo me cago en todo me cago en todo me cago en todo lo que se llama mundo oye 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 como que me estas contando jajajajaja pubertad bien otro mas y adulto Joder, si hubieran píldoras en la vida real para pasar la pubertad, joder, jeje, jeje, que piensan de eso, pasar la pubertad solo tomando píldoras, aunque básicamente eso sería en plan hormonas, cierto, creo que si. De momento no doy con medio, y compraré sinceramente lo que encuentre en la sala, en el trato, porque también me sobran los corazones. Parece que las arañas son más fuertes que las moscas. Bien podrían hacer una transformación así en plan guppy, pero con arañas. Como en plan crickets, o sea en plan perro me refiero, o algo así por el estilo, o una araña, no sé. Con algunos stats especiales. Para que sea más o menos equivalente a guppy. Y aquí no hay mucho que me quiera llevar, no puedo entrar ahí, bueno. Nada nuevo, la verdad. Ven, ven, disparame tu rasho, tu rasho de brinche. Que yo, 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 yo te disparo con mi rasho láser. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos, disparo. Vamos, vamos bien de daño. Joder, que daño más bueno, que da gusto jugar así. Eso, eso es lo que yo quería. Eso. Un Tear Delay. Y tengo más corazones de alma. Bien. El... Bien. Bien. Bueno, seguimos. Bien. Un poco más y nos transformamos en guppy. Eso sería la polla. Poder transformarnos en guppy. Uy, uy, ahí viene. No. Joder, pero que... En ese momento yo no estaba... Ahí. Para que me pudiera dar... Antes de donde yo estaba. No. Uy, que bien la máscara, que bien la máscara. En serio. En serio. En serio. ¿Really, nigga? ¿Really? ¿Really? Ven, gordito. Ven, ven. Que a ti. Te revierna. Golpeame. Me vale. De momento no quiero más corazones rojos. Tengo suficientes con los que tengo. Si acaso hay algún trato decente. O aunque no lo haya. Todo por librarme de los corazones demás que tengo. Y voy a venir para este lado primero. A ver que hay acá. Aquí tenemos una bombita. Uy. ¿Y este? Nunca había visto uno de esos. Sí, con el... O sea, un campeón de ese... Enemigo. Bye. The Cellar. Eso es... Joder. Es que tengo que vencer a todos los enemigos que haya. Para... Oh, y que hay otro. Para poder... Poder... Joder. ¿Dónde está? Para poder hacerle daño a aquel. O sea, ya vencí si la cosa es complicada. Entonces mientras van invocando y... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí, buen! ¡Bien! Joder, pero es que es complicadísimo. Porque como va invocando moscas. Gu... Pi... Un... Gu... Pi... Yes, yes, yes. Es Gu... Pi... Es Gu... Pi... Tenemos a Gu... 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 Bien. Aunque con estos no es muy efectivo. La verdad. Me gustaría tener ahora en plan... Un rayo. Vaya... Vaya, vaya. Yo voy a usar esto así, y me llevo esto. Porque ya sabemos lo que hace este trinco. ¿Puede estar aquí? ¡Oh! Joder, no pensaba que estuviese ahí. Tres bombitas. Bien. Y una bomba aquí, tal vez. Bien. 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 Qué alegría. Es que cuando las cosas salen bien, eso da una alegría. Que es que... Entonces el boss está por aquí. Voy a ir a esta porque está la tienda y quiero entrar ahí. Madre mía. ¿Cómo se ve el guppy? ¿Cómo se ve? ¿Cómo sobresale? Y voy a llevarme esto para ir al corazón. I can see forever. Bien. Claro. ¿Por qué no? Lo voy a destruir. Aunque tal vez me hubiera gustado usarlo para conseguir algún trinco mejor. Los que llevo no están mal. Pero me gustaría alguno mejor. Veamos qué tenemos en la sala dorada. Joder. Cómo odio a estos enemigos. Lo que hacen es quitarme mis moscas. ¿Cierto, guppy? ¿Sí? Sí. Moriros. Moriros. Sip up. Bien. Y siempre se me olvida usarlo. Aunque aquí no hubiera sido de mucha ayuda. Lil Ham. Me llevo todo lo que me dé. Todo. E incluso voy a abrir esto por si sale alguna moneda. Dios. Un technology quizá. No sé. Para mí. Ya que estamos de suerte. Últimamente los episodios salen. Yo pensaba que algunos youtubers jugaban hasta encontrar la partida. Pero es que, no sé. Cuando estoy grabando casi siempre me salen buenas partidas. ¿Entienden? Yo quiero poner bombas. Porque sí. Porque me apetece. Y vamos hacia acá. Mamá. ¡Hulo! ¿Vieron eso? Y un tier delay en seis. Joder. Y vamos a ver qué hay aquí. No. En serio. Vale. Yo flipé. Yo no sé. Yo flipé. No sé si fueron los. Las moscas que hicieron ese destrozo. Pero yo creo que fue una combinación entre las moscas. Y. Y el. No, no. El activable. Sí. Sí. Una combinación. ¿What? ¿En serio? Es que. ¡Bum! Aquí no tiene mucho efecto. Pero bueno. Ahí, ahí, ahí. Las mosquitas. Las mosquitas. Vamos, vamos. Destruidlos. La destrucción está en nuestras manos. Oh, cierto. Tenemos el compás. Aquí puede estar. Sí. Veremos a ver qué hay ahora. Oh, eran dos. Cierto. Bueno. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Joder. Joder. Yo flipo. ¿Y no me sale más el satán? No. 100%. Vaya. Sí, sí. Así, sí. Así, sí. Ya dispararon. No. Speed up. Ay, no. Casi lo activo. Eres un hechicero. You are a wizard. Bien. Monedas que me llevo. Porque sí. Aquí, bien. Aquí voy a gastar todas mis monedas. Probablemente lo pongas en cámara rápida para que no se les haga tan pesado y allá que vamos. The high priestess. Bueno, prefiero esto. Vamos a ver. Sí. Tenía que ser. Oh, es que salieron dos. Bye. 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 la cap bien eso va a ser que aumente nuestra posibilidad de que salgan, de que salgan, no me llega la palabra, de que salgan, de que salgan, ¿qué? Ah, ok, las lágrimas rojas esas, que son las que hacen más daño. Todo se basa en probabilidades. Oh, un bis, regresó. Bien, por aquí no se va. Joder, por aquí tampoco, yo pensaba que estaba aquí. Bien, bis, bien. Ese es mi bis. Vamos, dispara, dispara ahí. Bien, bis. Just do it. Como no tengo nada más que hacer con las bo... Es que... Yo, yo flipo. Yo flipo. Eso es lo único que tengo que decir. Que yo flipo. Flipo. Joder. Ahí me han hecho daño ahí. Pero nada que no se pueda recuperar. Volad, volad en pedazos. Son dos bis. Disparen ambos, disparen ambos. Joder. Joder. Estoy flipando. Yo flipo. Yo flipo. Ya. Bien. Joder. Oh, experimental treatment. No sé cuántas veces habremos vencido a mamá. Supongo que la cantidad de... Capítulos que llevamos. Joder. Es que... Es que esta combinación... Brimstone... Eh... Goofy... Bueno, ya mataron uno. Pero... Bueno... Creo que no voy a poder usarlo ahí. Vamos, bis. Bis, 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 bis. Ah, me da lo mismo. Bis, 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 bis. Bis, 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 bis. Bis, 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 bis. Bis, 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 bis. Bis, bis, bis. Bis, 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 bis. Madre mía. El bis, el bis. Presley. Joder. Qué bien. Qué bien. Así da gusto. No, no me digas que mataron a bis otra vez. Bis. Bis. Bis es el poder. Todo el poder lo tiene Beast Beast es la polla La polla Pues creo que no lo debe usar Por algún motivo Disparo el doble de cosas Cuando 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 uso el activable No entiendo yo muy bien por qué Pero Vaya es daño Daño es daño y bien Beast no Beast no mueras No mueras Beast Aquí vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y nada Wow Eso si me sorprendió Nada en Ocho Ocho Cosas que destruyó Ocho Y somos Vamos Beast Dispara ahí Dispara todo tu power Dispara tu power Bien Beast Beast Compañero Beast Todos te recordaremos Creep Beast Que descansen Nunca te olvidaré Compañero Muere Satan Por tu culpa Se ha muerto Mi compañero ¿Vol? Es cierto que no lo habíamos Por tu culpa se murió mi compañero Joder Muere Muere Bien Bien Bueno chicos Esto ha sido todo Que bien Como lo pasemos Como lo disfrutemos Me copié de ocho ahí No se lo digo Bueno No ya es broma Pero en serio Madre mía Esta partida Bien Bien Joder Si todas las partidas Fueran como esa Bueno Aquí nos despedimos Con esta animación Que ya hemos visto antes Pero bueno Y recuerden Dar like Suscribirse Si no lo han hecho Compartir el video Comentar Dejar algún tipo de tip En la caja de comentarios Y Hasta la hora